¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jaro Briseño y esto es Basebox Nicaragua. ¿Cómo les está yendo a los peloteros nicaragüenses en la categoría AAA, la antesala a las grandes ligas? De eso trata este video. Ya comenzamos. Por el momento hay tres peloteros nicaragüenses en la categoría AAA y esta es la realidad de cada uno de ellos. Empecemos con Ismael Munguilla de Los Gigantes de San Francisco. Tras una pausa de más de una semana producto de una lesión que no fue de gravedad, Ismael Munguilla volvió a la carga y en tres partidos ha logrado tener 10 turnos al bate y ha conectado tres imparables para un promedio de 300 puntos. Sin embargo, Ismael Munguilla no ha tenido un arranque de temporada alentador en AAA. Y es que en 16 partidos esta temporada ha conectado a lo largo de 49 turnos al bate solamente 10 imparables y su promedio ofensivo es de 204 puntos. En total tiene cinco carreras empujadas, siete carreras anotadas, ha recibido siete bases por bolas y se ha ponchado en siete ocasiones y suma un total de cinco bases robadas. No son números que le garanticen o que lo mantengan como una gran opción para los gigantes sin poder subirlo a grandes ligas. Sin embargo, seguimos a la espera de que el Chinán de Gano pueda reaccionar y en cualquier momento mostrar ese nivel ofensivo, ese nivel de juego que estuvo desempeñando durante el Spring Training de 2024 en el que causó mucha sensación e incluso fue escogido como el pelotero de mayor rendimiento de los gigantes en este 2024. Ahora hablemos de Carlos Rodríguez, el lanzador ribense que no ha tenido del todo un buen arranque de temporada con los cerveceros de Milwaukee en AAA. Con todo y que en su última salida consiguió su primera victoria de la campaña, Rodríguez ha tenido un inicio de temporada bastante complicado. Y prueba de esto son sus números. Tiene en un total de seis partidos jugados, cinco como abridor, un balance de una victoria y cuatro derrotas. Su efectividad es de 8.13, producto de que en 27 innings y dos tercios le han producido 28 carreras, de las cuales 25 han sido limpias. Le batean para 270 puntos, ha permitido 30 imparables, entre ellos tres cuadrangulares, otorga 20 bases por bolas y ha ponchado a 26 adversarios. Con todo y esos números bastantes discretos para Carlos, la organización de los cerveceros de Milwaukee lo mantiene en la categoría AAA, quizás consciente de que es un prospecto en evolución y que puede mostrar mejoría y que la experiencia que está adquiriendo con cada salida que tiene en este nivel pues le pueda permitir alcanzar la proyección deseada y en cualquier momento pueda establecerse como lo que ellos consideran que es un gran lanzador que tiene nivel para alcanzar la MLB. Y el último caso es el de Marc Vientos, pelotero nacido en Estados Unidos, de papá dominicano pero de madre nicaragüense y que en muchas ocasiones ha confesado su deseo de poder jugar para Nicaragua en cualquier evento internacional. Marc tuvo un gran inicio de campaña en AAA con los Mets de Nueva York y esto, además de la salida de Sterling Martin por algunos días hacia República Dominicana para atender un asunto de duelo en su familia, le abrió las puertas a Vientos para que pudiera debutar también ya este año en Grandes Ligas y en tres partidos tuvo un total de siete turnos al bate, conectó tres imparables, entre ellos un cuadrangular, anotó una carrera, impulsó dos más y tuvo un promedio de 429 puntos. Lo hizo bastante bien pero ya Marte regresó a los Mets de Nueva York y entonces Marc Vientos fue retornado a la categoría AAA. Un escenario en el que este año batea para 302 puntos producto de 26 imparables en 86 turnos al bate. En total tiene 15 carreras anotadas, 22 empujadas y ha conectado ya cinco cuadrangulares. De todos los nicas en la categoría AAA es el que mejor desempeño ha tenido al menos en el inicio de la campaña. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho, darle click a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuando está listo nuestro próximo video, darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas y hasta la próxima.